¡Aquí va a ser muy grande! ¡Ya se acabaron las flores! Creo yo que hace 31 años cantaba más o menos Se ha perdido la voz, pero no se ha perdido el rumbo ¡Qué bonito es que estés conmigo cuando empieza amanecer Podré contar las horas dulces de este amor que ha conseguido noche y día estremece mi corazón ¡Qué bonito es que tras la lluvia del verano salta el sol y el pavimento adquiera un brillo de charol que tu sonrisa me devuelva la ilusión que allí perdí ¡Qué grande es sentir mi corazón latir así en un chido de emoción poder oír tu dulce voz besarte con pasión y acarición y no perder ni un solo instante de ser para ti un gran amor ¡Qué bonito es que estés conmigo cuando empieza amanecer poder contar las horas dulces de este amor que ha conseguido noche y día estremece mi corazón del amor ¡Ay, qué bonito es que ases conmigo que es que ases conmigo Qué grande es sentir mi corazón latir así, henchido de emoción, poder oír tu dulce voz, besarte con pasión y acariciarte y no perder ni un solo instante, de ser para ti un gran amor. Qué bonito es que estés conmigo cuando empieza amanecer, poder contar las horas dulces de este amor que ha conseguido noche y día estremece en mi corazón. ¡Ese es mi suegro, carajo!